...morelos de esta heroica ciudad de Cicacuara. Para el gobierno municipal que preside el licenciado Juan Antonio Islahuac, la educación es primordial en la formación de cualquier ser humano. Hoy, el municipio de Cicacuara refrende ese compromiso al hacer la entrega de uniformes, de tablets, de zapatos, de calzado para estudiantes. Hoy, entrega de becas a estudiantes de nivel preparatorio. Nos acompañan en el presidio el licenciado Juan Antonio Islahuac, presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Cicacuara. Está con nosotros el secretario del honorable ayuntamiento, el licenciado Eduardo Antonio Sánchez de las Matas Guerrero. Agradecemos, de igual manera, la presencia de regidores, quienes el día de hoy nos honran con su presencia. Está con nosotros el maestro Agustín Flores García, regidor de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación. Agradecemos la presencia de la síndica municipal, la doctora María Teresa Huerta Padilla. Nos acompaña el licenciado Coctemoc Omar Ávila Mejía. Licenciada Tonanzin Sandoval Pérez. Pasante de jurista René Garfías García. Licenciada Fabiola Carrillo Nieves. Ciudadana Blanca Mónica Campos Ponce. Doctora Dona María Espinosa Muñoz. Estamos agradeciendo el día de hoy, de igual manera, la presencia del licenciado Javier Méndez Carmona, director de esta escuela preparatoria José María Morelos. A la maestra Blanca Margarita Aguilar Cedeño, administradora de la misma escuela. De igual manera, la maestra Ludivina Ángeles Joven, titular de Educación, Cultura y Deporte del Honorable Ayuntamiento de Citáculo. Alumnos, padres de familia, beneficiarios, medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento, por favor. El día de hoy se lleva a cabo la entrega de 20 becas al 50% a 20 alumnos de la Escuela Preparatoria José María Morelos durante un año, para el ciclo escolar 2024-2025. Estas personas, cabe hacer mención, que hicieron el trámite ante el señor presidente municipal, o bien en los miércoles ciudadanos, que cada miércoles sostiene en la Plaza Cívica. Pedimos primeramente, a continuación, si es tan amable, al secretario del Honorable Ayuntamiento, licenciado Eduardo Antonio Sánchez de las Matas Guerrero, nos dé a conocer la ficha técnica de este evento. Le damos un fuerte aplauso al secretario del Honorable Ayuntamiento. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a los miembros del Presidium. Saludo al presidente municipal de la Heroica Citáculo, licenciado Juan Antonio Islao Corihuela. Asimismo, saludo con mucho aprecio a la maestra Blanca Margarita Aguilar Sedeño, administradora de la Preparatoria José María Morelos, así como al maestro Javier Méndez Carmona, director de esta gloriosa institución. Bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Señor presidente, como usted lo indicó desde el principio de su administración, es el generar puentes con la ciudadanía, pero también nos instruyó mucho generar estos puentes con distintas instituciones educativas. Organizamos este evento con la finalidad de darle seguimiento a estas indicaciones, darle seguimiento a los compromisos que usted dio, porque uno de los pilares que usted siempre habla es de la educación para los jóvenes de Citáculo Michoacán. Y esto está realizado en este evento. Hoy se entregarán algunas becas de esta noble institución al 50%. También tenemos becas, nos hicieron favor la escuela también, que lo va a firmar ahorita usted, señor presidente, de 20 becas también a nivel superior, o sea, carreras en la institución, también al 50%. Empezamos con pocas becas. Gracias. Empezamos con poquitas becas con la escuela. También ahí decírselo, señor presidente. Pero ahí en el tira, usted me dijo, aprieta y en el tira y afloja. En el tira y afloja logramos esta vez más becas y esperemos que para el año que entra sean muchísimas más. Muchísimas gracias. Estas becas durarán un año, o sea, que serán durante el ciclo escolar 2024-2025. Agradezco la confianza y la disponibilidad de las autoridades educativas de la preparatoria José María Morelos para seguir trabajando con nosotros. Es importante que nuestra ciudad tenga una educación de calidad para los jóvenes. Con esta firma colaboración representamos la posibilidad de que las personas de este municipio de distintos niveles socioeconómicos puedan seguir estudiando y así no truncar el futuro de nuestros jóvenes hitacuarenses. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación le pedimos si es tan amable el licenciado Javier Méndez Carmona, director de la Escuela Preparatoria José María Morelos, nos dirija un mensaje. También le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan esta tarde, principalmente al licenciado Juan Antonio Islao Orihuela, presidente municipal de Istácuaro, a quien agradecemos la diferencia que hace hacia la comunidad Morelos, porque hoy sabemos que es comunidad Morelos. ¿A qué me refiero con comunidad Morelos? Es la preparatoria José María Morelos, que precisamente este año cumplimos 50 años de incorporación a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que dentro de esos eventos, pues nos da mucho gusto que hoy nos hayan contemplado también aquí en el ayuntamiento para poder ser partícipes de coadyuvar con la educación de la región oriente de Michoacán. Porque no solamente la preparatoria José María Morelos es referente para Sistácuaro. Hay muchos municipios alrededor que han sido también beneficiados de la educación que se imparte en la escuela preparatoria José María Morelos. Y hoy, hoy también, pues estamos celebrando el sexto aniversario del Instituto Universitario de Morelos, el cual es precisamente una universidad para poder también tener la oportunidad de sus hijos que hoy están en la preparatoria, evitar gastos con la educación, los que hemos tenido que salir por buscar oportunidades de profesión y prepararnos en la parte profesional, valga la redundancia. Tenemos esa oportunidad de quedarnos aquí en casa, aquí en Sistácuaro. Y el Instituto Universitario de Morelos es precisamente esa referencia. Nos da mucho gusto y hoy estamos coadyuvando también con la educación conjuntamente con nuestras autoridades municipales y pues deseamos que también sea de provecho para los alumnos, los padres de familia que también nos han considerado como una opción para la educación de sus hijos y seguir adelante con esta trayectoria y este legado que nos han dejado en la Escuela Preparatoria José María Morelos. Muchas gracias y que tengan un excelente tarde. A continuación, qué mejor que un agradecimiento de un beneficiario y es el alumno Joel Uciel Conde Hernández quien agradece a nombre de todos sus compañeros. Brindémosle un fuerte aplauso. Puede tomar asiento en el presidente, por favor. Adelante, Uciel. Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente. Quiero dar las gracias, es un honor para mí que me hayan concedido este lugar y me gustaría agradecer a nombre de todos mis compañeros que han recibido este beneficio. Es una gran ayuda para todas las familias que necesitan este apoyo y espero que este apoyo pueda seguir perdurando por mucho tiempo, presidente, durante todo lo que dure porque es una gran ayuda y nos permite seguir estudiando. Muchas gracias a mis padres también porque ellos estuvieron insistiendo y pues sí, no podría estar aquí si no fuera por la ayuda de ellos y muchas gracias a todos. Un presidente comprometido con la educación es el licenciado Juan Antonio Islauer. A continuación le pedimos a Tanamame dirigirnos un mensaje. Le brindamos un fuerte aplauso de todas y todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un momento muy emotivo para el gobierno municipal de Zitácuaro. Primero, tener la presencia de jóvenes tan brillantes, tan destacados, con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho ahínco que iluminan esta presidencia municipal. Segundo, agradecer la presencia muy destacada de nuestras autoridades del Instituto Morelos, de la Comunidad Morelos, especialmente el licenciado Javier Méndez Carmona, director de la misma y de la maestra Blanca Margarita Aguilar, a quien le tenemos también un enorme cariño y un gran respeto administradora de la Comunidad Morelos. Muy agradecido también con la presencia del secretario del Ayuntamiento, a quien ya nos ventaneó aquí, ¿verdad?, y le encomendé precisamente los acuerdos y los trabajos con la comunidad, pero yo no diría apretar, ¿verdad?, más bien en esta búsqueda de coincidencias, porque debe de haber grandes voluntades, primero, de nuestras instituciones, que siempre le han servido a la comunidad, como es la preparatoria Morelos, originalmente, que ha tenido una gran evolución educativa en nuestra ciudad, que ha ofrecido educación de calidad a los jóvenes, oportunidades, y que hoy se ha prestado para que se beneficie aún más la comunidad estudiantil de educación media, superior y superior en nuestro municipio. Muchísimas gracias por ello y, por supuesto, reconocer el trabajo del secretario del Ayuntamiento, como de la Secretaría Municipal de Educación, también que estuvo al pendiente, y de la Dirección de Atención Ciudadana, que fue parte para recoger las inquietudes de padres de familia y también de estudiantes. Este evento se engalana con la presencia de nuestros regidores, de nuestras regidoras, de nuestra síndica municipal y especialmente del presidente de la Comisión de Educación, a quien también le agradecemos toda la atención que ha tenido en este proceso tan importante, al maestro Agustín y a todos nuestros regidores y nuestras regidoras que están aquí en primera fila. Me da mucho gusto saludar a la comunidad educativa a través de Joel Uciel, quien fue el responsable de las palabras de agradecimiento que las guardaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria y el aliciente para seguir trabajando en beneficio de la educación. Pues no hay nada más grato que atestiguar la entrega de becas en beneficio de los jóvenes que tienen ganas de progresar, de salir adelante, de estudiar, de corresponder a los esfuerzos de sus padres. Porque a veces no solamente basta con ir a la escuela, sino también con decir cómo le ayudo a mi familia para generar economías y esas ayudas se demuestran tratando de sacar las mejores notas y tratando también de buscar oportunidades de becas, de mejoramiento y eso se ha logrado precisamente en este evento tan importante. Nos da muchísimo gusto corresponder a los esfuerzos del Instituto Morelos, esta es la casa del Instituto Morelos, debemos de seguir trabajando y alentando para que los jóvenes se sientan apoyados, se sientan respaldados porque creemos que la auténtica semilla de cambio, el germen para transformar nuestro país, está en cada aula, está en cada institución. Ahí nace todos los días la transformación de nuestra nación poderosa, por ello que los jóvenes se sientan respaldados, que los jóvenes se sientan con este abrigo de sus autoridades y también de una institución que ha sido emblema y representación de la evolución de la educación como es el Instituto Morelos. Muchísimas gracias por este gesto, que esto sea para bien de las familias citacuarenses y seguiremos apretando al Instituto Morelos para que haya más becas a futuro en beneficio de la comunidad de Citácuaro. Que viva el Instituto Morelos y que viva la herólica. Muchas gracias. De manera simbólica, a continuación, en esta entrega de becas a alumnos de nivel medio superior entre el ayuntamiento y la preparatoria de José María Morelos, se eligieron fíjense los mejores promedios y ustedes van a escuchar el promedio de cada uno de ellos. Vamos a pedirle que pase primeramente con un promedio de nueve punto nueve. Solamente una décima para alcanzar la excelencia. El diez es Oliver Alarico Vilchis Medina. Pase por favor, si es tan amable. Oliver Alarico Vilchis Medina con un promedio de nueve punto nueve. De manera simbólica, recibe su... A continuación, Carla Colín Miranda Soto con un promedio de nueve punto seis. Carla Colín Miranda Soto promedio de nueve punto seis. Gracias. Salvador Ricardo Arroyo García con un promedio también de nueve punto seis. Repito, no fue casualidad, se eligieron los mejores promedios quienes están aprovechando al máximo esta oportunidad de estudiar a este nivel. Salvador Ricardo Arroyo García promedio de nueve punto seis. Luis Core de Jesús Esquivel con un promedio de nueve punto cincuenta y seis también. Y se entrega de manera simbólica también de igual manera con un promedio de nueve punto diecisiete Dulce Giovanna Arreola Salazar. Dulce Giovanna Arreola Salazar. Nueve punto diecisiete son los mejores promedios y de manera simbólica ellos se les ha entregado el día de hoy su beca del cincuenta por ciento. Fuerte el aplauso para todos ellos. A continuación se lleva a cabo la parte medular, la parte más importante de este evento que es la firma precisamente de este convenio donde el licenciado Juan Antonio Islava como presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Zitácuaro y el licenciado Javier Méndez Carmona director de este instituto de esta preparatoria firman este convenio. Deseamos veinte becas al cincuenta por ciento para veinte alumnos durante un año para el ciclo escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. Damos un fuerte aplauso para ahí están mostrándolo ya a los medios de comunicación este convenio que bueno ojalá y ya lo dijeron ojalá y sean muchas más durante este próximo ciclo escolar. Vamos a pedirle a los cinco alumnos que recibieron de manera simbólica si son tan amables de pasar al frente se les va a entregar también de manera simbólica para que nuestros invitados si se ponen de pie quienes están en las sillas también se ponen de pie por favor en el presidio se van a poner al frente pero viendo hacia el mural y la fotografía para los amigos de los medios de comunicación en este evento sin duda muy representativo muy emblemático de todo que es en esta administración municipal el que concluyó se han construido más sencillos que la educación de los pueblos municipios y que el Estado a la generación no al municipio pero al municipio está ya en el municipio querido que este beneficio se le dé en el camino perdón pues felicitarles en una buena a todas y todos ustedes a nombre del gobierno de la Eroita gobierno de Brasil y licenciada Juan Antonio Storro permiso agradecer su presencia muchas gracias muchas gracias